Si alguna vez no me vuelven a ver Porque a mí como a todos se me olvida Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo te deje alguna vez No importa si no venís conmigo Este viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar todos los días Porque un amor así nunca se olvida Y volvería por todas partes a olvidarte Y recordarte si me das otra oportunidad De volver a empezar mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte nunca más Y volvería por todas partes para encontrarte Y recordarte si me das otra oportunidad Para ser mejor y no puedo olvidar Porque no voy a olvidarte nunca más 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 Porque yo no te voy a olvidar Muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Muchas gracias Adiós, adiós Gracias 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 Gracias